Música Hoy visitamos al Dr. Agustín Blanco para conocer un poquito más acerca de esta patología ojo seco. Dr. Blanco, ¿cómo le va? Hola Cristina, un gran saludo a toda tu audiencia de Magazine Mujer. Bueno, hoy se habla más acerca del ojo seco. ¿Eso por qué ocurre? Bueno, en principio en el último tiempo se conoce más de la patología. Se sabe que se ha investigado más con respecto a esta patología y también se produjeron distintos fenómenos, tanto desde el punto de vista ambiental, por el modo de vida que llevamos, que ha hecho el aumento de la incidencia en esta patología. En general, el ojo seco es algo que se conocía poco y en general no tenía tanta incidencia hasta hace algunos años atrás. Con el advenimiento de muchas tecnologías se puede estudiar mejor la producción y la calidad de las lágrimas para ver el tratamiento más adecuado para cada caso de ojo seco. ¿Por qué? Porque, como te decía anteriormente, esta es una patología que, si bien es cierto, en la mayor parte de los casos no suele ser severa, suele ser, como decimos, más molesta que grave, en muchos casos sí puede tener una importancia por dañar la córnea o la conjuntiva y todo lo que se denomina la superficie ocular de un paciente. De hecho, también te cuento que en el último tiempo hay gente que se dedica a estudiar casi en forma exclusiva la superficie ocular. Es decir, que la superficie ocular se convirtió en una subespecialidad de la oftalmología, que es algo relativamente novedoso de los últimos años. Hay varios tipos de ojo seco, por ejemplo, los que están asociados a enfermedades sistémicas, como la artritis reumatoidea, el ojo seco que está asociado al uso de determinadas medicaciones, como por ejemplo los ansiolíticos o los tranquilizantes, y como te decía también, con el aumento en la cantidad de gente que usa tranquilizantes, ya sean menores o mayores, hay muchas medicaciones que en el último tiempo incrementaron muchísimo el uso. Entonces, eso deriva muchas veces en un ojo secundario a medicación, ojo seco secundario a medicación. Y también, en ciertos casos, se produce un ojo seco que se denomina evaporativo, o por mala producción de las lágrimas, porque puede haber un síndrome de Sjögren, por ejemplo. El ojo seco evaporativo, a su vez, está influido por factores ambientales, cuando uno pone demasiada calefacción, está en ambientes mal ventilados, etc. Eso también puede producir. El ojo seco es un síndrome, es un conjunto de síntomas y signos que pueden estar producidos por una, o la intercurrencia de más de una causa. Entonces, hay que estudiar cada ojo seco, en particular dependiendo de la severidad de cada caso. La lágrima no es simplemente agüita que tenemos en el ojo. La lágrima es un conjunto de cosas que se combinan para tener bien protegida por una película lagrimal que evita el daño de la córnea y la conjuntiva. Es decir, por eso te hago de nuevo hincapié. Esa película lagrimal protege nuestra visión, porque si no tenemos una buena superficie ocular, mal podemos tener una buena formación de imágenes. Claro, y ahí es cuando el ojo se pone rojo, que es lo que vemos como síntoma a simple vista. Es la congestión y el enrojecimiento ocular suelen ser una de las causas más frecuentes de consulta. Porque vos imaginate que lo que tiene que estar totalmente humedecido por una película de lágrimas, o se evaporó o se produce en menor medida y la córnea y la conjuntiva quedan expuestas a secarse. Entonces, uno de los síntomas también es la famosa sensación de arenita, como similar a cuando tenemos conjuntivitis. Entonces tenemos una queratoconjuntivitis zica, en muchos casos, que se manifiesta con sensación de basurita y enrojecimiento, como bien vos decís. Doctor, ¿y en qué caso el paciente tiene que venir sí o sí a la consulta? ¿Hasta qué punto puede esperar ese enrojecimiento? No es aconsejable que la persona que sospecha la posibilidad de tener un ojo seco demore su consulta, porque todas las veces que iniciamos tratamientos, estos van a ser más efectivos en cuanto más temprano actuemos. Hay distintas líneas de tratamiento. La mayor parte de los pacientes, en general, se pueden solucionar simplemente adicionando lágrimas artificiales. Luego viene una segunda línea de tratamiento, adicionando, en ciertos casos, no en todos, medicación que ayude a la calidad de la lágrima. Y por último, podemos incluso, en casos mucho más severos, necesitar tener que obstruir las vías lagrimales de esa persona, porque la vía lagrimal es el desagote normal de la lágrima. Obstruimos, a propósito, la evacuación de la vía lagrimal para que la persona tenga un ojo o una superficie ocular más humectada por su propia lágrima. En general, no existe una cura, sino existe la combinación de distintas estrategias de tratamiento que nos ayuda a que la persona sobrelleve mucho mejor esta patología tan común que es el ojo seco. Perfecto. Doctor Blanco, muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Gracias.